¿Quhaaaat? A ver, vamos a ver a esta doña vaca Hola, doña vaca Toma, perra ¡Ay! Gente, 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 se acaba de enojar la vaca Doña vaca, discúlpame Es como maldita, es un maldito toro Yo creí que nos iba a hacer algo la maldita vaca Vamos a seguir explorando, gente ¿Nos podemos subir a los carros? A ver, vamos a ver Que me quiero subir a los malditos carros Vamos No, no Uy, estamos No, no, no ¡Se puede, se puede, gente! ¡Toma, perra! ¡Toma, perro, malditos! ¡Toma, toma, toma! Me gustaría quitarme las malditas granadas ¿Qué es eso? ¡No, gente! Gente ¿Qué es esto? ¡Hombre, gente! Estamos así en un maldito de sufrir ¡Un koala! ¡Uy! ¡Ay! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡Era mentira! ¡Amigo, amigo! ¡Amigo! ¡Amigo! ¡No! ¡Vamos! ¡Hija! ¡Tararan, tararan, 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 tan, tan! Gente, ¿ya vieron de dónde salen los carros? ¡Miren! A ver Buenas tardes, señores ¿Podría jugar con ustedes? Mucho gusto, señora vaca ¿Estamos? A ver ¡Uh, uh, uh! ¡Ah, gente! Esto es dificilísimo A ver ¡Michael Jordan! ¡Fum, bitch! ¡No, no, no, no! Esto es dificilísimo A ver Pónganme música del NBA ¡Otraan, tararan, taran, 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 taran! ¡Punch de tu madre! Yo lo darta ¡Y me sirve! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Y me sirve! ¡E acaba de pasar! ¡Es activo, gente! ¡Gente, gente, gente, gente! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, gente? ¿Qué es eso, gente? Es como un maldito Power Ranger Es un este Cuando se transforman todos los Power Rangers Primero Tenemos que hacer desorden Así que vamos a destruir Vamos a destruir al maldito acuyo que nos está molestando Desde hace rato Vamos 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 Destruimos todos Destruimos todos Vamos a hacer paz ¿Saben qué? Soy tan malo que voy a destruir Oh shit Hermano déjame en paz Hermano déjame en paz Que viene gente Que viene ¿Vieron a lo que me refería gente? Listo gente tenemos esto por aquí Vamos vamos A ver lo subimos Vamos 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 a ir a pelear Vamos a ir a pelear Así maldito Uy se viene la gran pelea gente Se viene se viene Se viene la maldita pelea Se viene la pelea del cielo Vamos vamos Oh shit Toma perro No 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 gente Mata que no mata 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 Vuela Vuela maldito Ah salga 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 Disparamos 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 Uy miren que hizo Uy vuela 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 Gente esto está lojísimo esto gente Otra patrilla menos Genial Ya se dio la vuelta Disparamos a la coneja Para que no pueda salir Disparamos vuela No vuela 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 Bien 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 Vamos gente Vamos correcto Vamos bien Vamos bien No gente No le hago daño ¿Qué? Está loquísimo Está loquísimo Está loquísimo Lo llevo gente Lo llevo Sí 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 gente A ver lo ponemos por aquí ¿Me entiende? ¿Me entiende? Vamos vamos Nos ponemos por aquí gente Y Uy se viene Se viene Cinemática Cinemática gente ¿Qué es de aquí? Dejen tomo Tantagua Un gut Es un portal gente Nos vamos Sí nos vamos Nos vamos de aquí Hasta la vista Babies What the fuck Man ¿Dónde estamos? ¿Dónde? Gente Pero Claro que sí Esto lo vamos a dejar Para el próximo Stream del canal Y nos vemos Hasta la próxima Adiós